Seguimos con la prueba de componente digital en este caso este Crel preamplificador en modo estéreo un prem multifunción para todo tipo de conexión o bueno que faiis muy analog mafresalte que lo tienen y el cd player maraz murara ultimo tema un fija de las chelis y 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